Música ¿Quién es La Paz? La Paz, buenas tardes, 275, 4, rodada, la vuelta de entrada 28. Tránsito de la vista actualmente, tenemos con el viento, atento para entrar en base. Tránsito de S10, próxima calle, media pista 28. Tránsito, ya estamos en 172, cerca. Buenas tardes, 187-272 LA Proximación buena estrada, la velocidad, ¿Está la vista ahí? Ah, ¿está la vista? ¿Está la vista, que está la vista? 157-1, correcto, los autores de entrada normal, se nota que fina el pito, 1,0. En cuanto a 1610, tiene un rato de cambio en base, vamos a regular la posición correcta, 1-0, 10-080 grados, 0-9 de nudo, con H3-0-5-7, no sé si que suelgo al iniciar la procedimiento 3-0-5-7, autorizado, y el H3-0-0, porque el H3-0-1, procedimiento a H3-0-5-7 El color sigue estrago, después 3-0-5-7 ざgos 5-0-5-7, la A2-2-0, 1-0, 1-0 in favor, el H2-2-0-5-7, env hơn 200astro,�PS 241astro... 5-0-5, 8-0, 10-0-5-7, �m civ. 27 de cámara 27 deinger 27 7 de bondage 10 de envией 2 bien vector 15 sonleces 10 sobrean 09 No, no, no. 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 No, no, no.